Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de José Ortiz Echagüe, un gentil hombre con cámara, una terminología que se aplicaba a unos personajes en la corte, que se mantuvo, y él fue un gentil hombre de cámara del rey Alfonso XIII. Es curioso, hoy nos ha hablado Israel del procesado o el tratamiento de imágenes, y este es un fotógrafo que no está escogido pensando en esta sesión, pero viene al caso, como vamos a ver, porque creo que nunca mejor vamos a poder comparar lo que se hacía hace 100 años, aproximadamente, con las técnicas que se aplican hoy en día, para perseguir iguales, distintos, parecidos, cada uno de los suyos. Bueno, este es José Ortiz Echagüe, una foto cuando estaba en la milicia, y aquí una sentencia que acuña de las que a mí siempre me gusta introducir. No entiendo por qué los artistas fotógrafos tienen esa marcada tendencia a hablar principalmente de los métodos empleados, en vez de las emociones que ha logrado comunicar a través de sus negativos. Y a mí me parece una frase muy acertada. Nos preocupamos muchas veces de qué objetivo, qué cámara, dos tercios, formato completo, y de algunos aspectos quizás excesivamente técnicos, sin detenernos en aspectos creativos, que son creo que los más esenciales en el resultado final. La creatividad creo que es la que tiene que beneficiarse de la técnica y no estar al servicio de la técnica. Bueno, continuamos. Este es José Ortiz Echagüe, un personaje que vivió también muchos años, muchos años, se confirma esa teoría poco a poco. Nací en Guadalajara en 1886, fijaos en cuando la fotografía todavía estaba dando, ya había recorrido un largo trecho, pero aún estaba pues dando algunos bandazos de un lado a otro y en esos primeros movimientos de estilo pictorialista. Sus padres son de origen militar, lo cual condiciona también el desarrollo de sus estudios. Él quería ser pintor. Él tenía un pintor que es también Ortiz Echagüe, creo que era Antonio de nombre, que se trasladó a París y él quería seguir los pasos de sus hermanos. Sin embargo, su padre dijo que con uno ya había bastante la familia. Por lo tanto, ante ese panorama un tanto desolador, pues su tío le regala una cámara en 1898 y empieza a hacer sus primeros trabajos fotográficos. Sus primeras fotos conocidas, la primera más conocida, está hecha en torno a 1903, la veremos al final. Y bueno, cuando ingresa a la Academia Militar, pues su primer destino una vez fue ingeniero ya, acabada el periodo de instrucción de formación académico, su destino fue África. Estas dos fotos que vemos aquí son algunas de las primeras fotografías, o por lo menos la de abajo, que está hecha en 1909, de las primeras fotografías aéreas hechas por un español en España. Él fue un pionero de la aviación en España, la primera persona, el primer avidor que cruza el canal, el estrecho de Gibraltar. Y además jugó un papel importante en el desarrollo de la industria aeronáutica en España, como veremos más adelante. Fue fundador de la empresa Casa Construcciones Aeronáuticas y presidente también de SEAT, el buque insignia de la industria automovilística española. Fijaos que otra curiosidad en su carrera fue el hecho de servir en la unidad de globos aerostáticos en la Guerra del Norte de África, donde además le disparaban y las balas pasaban silbando por donde él se encontraba. Algo que nos hace recordar también, o establecer un cierto paralelismo con Nadar, que obtiene las primeras fotos aéreas de la historia desde un globo en París, como ya vimos al principio casi de este año. Bueno, tras su regreso definitivo, que vemos ahí en 1923, funda Construcciones Aeronáuticas, él se va a París donde consigue tres aviones y con uno de ellos él hace la travesía París-Burdeos, quiere llegar a España y cruzar el estrecho, pero en Burdeos sufre un incendio de la nave, tiene que aterrizar, en fin, todo un acontecimiento. Al final llega a África y él consigue allí restaurar la nave, ese es el punto de partida quizás de esas inquietudes que después le llevan a montar la industria aeronáutica, en este caso, cuando están ya en el territorio peninsular. Bueno, otro de los aspectos que marca su vida es una tragedia que es el hundimiento del crucero, bueno, del crucero, de un barco, el Baleares, donde van sus dos hijos, sus dos hijos mayores, y ambos fallecen ahogados cuando el barco sufre un hundimiento, una travesía por el Mediterráneo. Su obra se enmarca dentro de la corriente pictorialista, combinada con aspectos documentales y testimoniales. Él refleja, como veremos, las costumbres, las tradiciones, los trajes, la arqueología histórica de los castillos, de las fortalezas, de los alcázares, el paisaje español también, el paisaje muchas veces desértico, perdón, desértico o deshabitado, desolado, triste, como él dice, esos campos de Castilla que también Machado también retrataba en sus poesías. Entre las obras menos conocidas están las series de Marrocos, algunas de las cuales recientemente han sido restauradas algunas de estas fotografías y son las menos conocidas. Fijaos de la importancia de... Es el fotógrafo, pues quizás hasta los tiempos modernos, quizás alguno ya rivaliza en cuanto a la fama a nivel internacional, pero es el primer fotógrafo que alcanza una proyección internacional, considerado en su momento entre los tres fotógrafos más importantes a nivel internacional, de tal forma que en el 60 el MoMA organiza una exposición que se titula España espectacular, donde se combinan, entre otras, fotografías de Ortiz Echagüe y grabados de Goya. Bueno, la mayor parte de su obra se encuentra en la Universidad de Navarra y el Museo del Traje alberga una colección de la serie de tipos y trajes de 1933. Esta foto que vemos aquí, creo que con 73 años, se fue a los estados... Hombre, dificultades económicas no pasó, con lo cual le permitía muchas cosas, entre otras la fotografía también, tener todo a su alcance. Y tuvo el capricho de volar y traspasar la barrera del sonido, se fue a Estados Unidos, se montó en un reactor y lo consiguió, con 73 años. Bueno, esta es una técnica en la que él se especializó y la que desde luego marcó toda su obra, con algunas excepciones, quizás. Su producción es íntegramente, quizás con algún retrato familiar, alguna fotografía en color en los últimos años, es en blanco y negro. Y este procedimiento del carbón fresón es un procedimiento basado en tintes pigmentarios que él utilizó repetidamente, hasta el punto que creo que es en 1966, más o menos, 63 aproximadamente, se deja de fabricar, él compra la patente y lo sigue utilizando con el nombre de carbondir. Fijaos que en el panorama internacional, el pictorialismo con la fundación o del movimiento fotosecesionista en los Estados Unidos de la mano de Alfred Stiglitz, da un salto y a través de Paul Strang hacia la fotografía directa, pues ya en 1915 aproximadamente, más o menos. Mientras que en España sufrimos lo que, bueno, sufrimos, digamos que la corriente pictorialista avanzó bien entrado el siglo XX, hasta los años 40, incluso 50, incluso más adelante, cuando, desde luego, quizás ya casi nadie se le pasaba por la cabeza tratar las fotografías con el estilo, con el método y con este procedimiento basado en pigmentos que vemos ahí con una gelatina, algunas partes con ese pigmento que se le daba, se endurecía la exposición del sol y otras no. Y el lavado después con serrín era el que daba esa textura tan característica, esa intervención tan característica en la obra final, que si bien aquí no se aprecia con nitidez y tenemos una fotografía en la mano y esos papeles texturados le daban ese aspecto pictorialista, como decíamos. Aquí vemos una fotografía, un retrato de la alcaldesa de Zamarra Mala, de 1916 a 1930, este es uno de mis favoritos, desde luego, y lo veremos en algunas otras series donde, desde luego, la dificultad del retrato es extraordinaria conseguir, sobre todo, la pose quizás, pero ambientarla, en este caso con los retratos, y la presencia en muchas de sus obras de las manos, las manos nos dicen muchas cosas también de los personajes, y lo veremos en algunas otras de sus imágenes a continuación. Bueno, vamos a ver una selección de fotografías, este es un molino de Bejer, de 1936. Bueno, antes de seguir un poco, debo decir que os recomiendo este libro, si podéis conseguirlo, que es un libro con ocasión de una magna exposición y una retrospectiva organizada por la Universidad de Navarra, que me ha cedido gentilmente Luis Aterido, nuestro amigo que lo tenemos aquí en la sala, y que, como veis, tiene fotografías a un tamaño extraordinario, bueno, pues es una delicia. Este libro está prologado por varios autores, entre ellos, un ensayo de Joan von Cuberta, otro de Valenrat, y bueno, como podéis observar, pues es una delicia manejar tanto por el tamaño, que permite la apreciación de la fotografía, como incluso la propia textura del papel, que, desde luego, cumple excelentemente con su función, que es ser lo más fiel posible a los originales de Ortiz Echagüe. Bueno, si queréis, le podéis echar un vistazo, Luis, lo pasamos, ¿verdad? Fuente de Mora, vamos a ver algunas fotografías y nos detendremos en alguna, pues estamos en casi la hora. de 1909, bueno, estas fotos, fijaos, en 1909, nace en 1886, lo precoz que es, y con apenas veintipocos años, desde luego me sorprende la capacidad de captar el instante, pero la composición, y desde el punto de vista técnico, es decir, es que llegar al positivo final de estas fotografías, requería un trabajo titánico. Cuatro horas has tardado tú con esta foto, pero esto, yo no sé el tiempo que tardaría este hombre con el proceso después del retocado, a lo mejor no se ha ido bien, y tenía que hacer otra, y otra prueba, hasta conseguir el positivo que finalmente le interesaba. Más allá de eso, del tratamiento en el negativo, o en el positivo, obviamente el rascado de algunas partes, o la pigmentación aportada en determinadas secciones o porciones de la fotografía final, fijaos aquí, que tiene muchísimos más valores, no solo la composición, la postura de los niños, el momento captado, la luz que incide, que viene desde la izquierda, a mí me parece sorprendente para un chaval, porque verdaderamente a tan temprana edad y con poquísimos referentes en el panorama nacional y probablemente en el panorama internacional a tan corta edad, pues llegan unos resultados extraordinarios. Bueno, Mora de Fe, de 1912, nuevamente en las series de estas fotografías capturadas en Marruecos, se le ha llamado documentalista, incluso la categorización a veces de los personajes fotográficos es discutida, son más que retratos, son más que costumbres, es una amalgama de una riqueza de testimonios que nos transmite, un legado verdaderamente extraordinario. Niña en traje de fiesta, debemos pensar además que todas estas fotos, yo diría que casi el 100% por lo que yo he podido leer, están preconcebidas, diseñadas, preparadas, él iba de pueblo en pueblo, buscando a los personajes, haciéndoles sacar los trajes muchas veces guardados en un baúl, en el baúl de los recuerdos, los vestía, organizaba las comitivas, los poses, buscaba los escenarios y finalmente, tras toda esa puesta en escena, llegaba el resultado final que es la fotografía. Lagartenaras van a la misa, albercanas en trajes de vistas, muchos de estos trajes estaban en desuso, algunos de estos ya no se utilizaban desde hace tiempo, algunos estaban en un excelente estado de conservación, porque pertenecían a familias, a los padres, a los abuelos, probablemente de muchos de estos personajes retratados en estas fotografías, penitentes en cuenca, a mí esta foto me parece sorprendente, no sólo por la disposición en vertical, o por el momento que capta de esa penitencia, de esos capuchinos que suben por esas escaleras casi interminables, que se prolongan casi hasta el infinito, pero fijaos esos monolitos del fondo, esa estrecha relación que guardan con las figuras del primer plano, que a mí me parece fascinante. Esta es una de las fotografías que más me ha sorprendido a mí cuando las he visto. Lino de duelo y lino valentierro. Bueno, fijaos aquí la importancia de las manos, como hemos dicho que esas manos rugosas, seguramente curtidas en el duro trabajo, en unas condiciones verdaderamente duras, incluso la foto de la izquierda nos puede contar más cosas. Como vemos el arco de la puerta, pues hoy fácilmente podríamos calcular hasta la altura de este arco, y la del personaje, que es una persona de una corta estatura, de la España de la época. Si bien es cierto que muchas veces las fotografías o los trajes que utilizan no son un fiel reflejo del momento histórico en el que están realizados, por cuanto muchos de esos trajes corresponden a épocas anteriores. Esa es una de las razones por las cuales algunos critican sus puestas en escena. Primeros Vascos, de 1931. Dos fotos excelentes. A mí la de la derecha, desde luego, me llama poderosamente la atención, si nos concentramos un poco en el rostro, vemos un personaje incluso esbelto, guapo, con unos ojos, es atractivo. Y si nos detenemos a continuación en la mano, fijaos la diferencia de esa mano, tan ancha, tan poderosa, del duro esfuerzo en la mar, pues ese contraste en las manos con el rostro, fijaos la iluminación, el tratamiento, desde luego, en este caso, este tratamiento hace que una foto excelente sea una foto magnífica. Más allá de nuestra posición con respecto a la manipulación, al pictorialismo, desde luego el resultado es creativo, sin duda. Monter Moseña, en el Museo Nacional del Traje, y ahora que tenemos esta foto, vamos a ver si sale bien, si se ve. Os podéis descargar un PDF donde hay un artículo en ensayo sobre Ortiz Echagüe y podemos ver alguna comparación de una fotografía, por ejemplo, de un par de fotografías con algunas fuentes de inspiración, por ejemplo, en este caso, un cuadro de sorolla que es este. Yo no sé si se va a ver bien, voy a tratar de ampliarlo. Este es el cuadro de sorolla de 1906 y esta es la fotografía de 1913. Y como veis, pues prácticamente son el espejo de la otra. No me ha dado tiempo de incorporarla a la presentación porque lo he descubierto después. Más cosas. Semana Santa en Sevilla, de 1935. Esta es sorprendente. Esta sí que nos va a causar impacto porque Guadalés sabemos que es un pueblo muy característico. Fijaos que él empieza a documentar Guadalés. Yo, desde luego, esta foto ha despertado en mí la curiosidad de ir al lugar y hacer, como lo tenemos aquí cerquita, y hacer la misma foto y luego superponerlas o compararlas para ver la transformación. ¿Sabes qué paisaje más extraordinario? Es un escenario fantástico, irrepetible. Y los que lo conocemos, pues la verdad es una pena, da mucha pena, da tristeza ver la degradación y la transformación por la vorágine del turismo que ha sufrido el que es uno de los pueblos más visitados de España y sin duda sería uno de los más hermosos si se hubiera conservado. Es precioso, sin lugar a dudas, pero así lo sería mucho más. El mismo número de visitas que el Museo del Prado. Fíjate, increíble. Tendría más, yo creo que todavía, si estuviera en estas condiciones. El propio Luis me decía que observando este libro, cuando la semana pasada creo que hablamos de Ansel Adams, si mal no recuerdo. Bueno, pues el Chagüe tiene paisajes con nubes, con presencia de cielos, con celajes, como dice Joan Cuberta, extraordinarios, con una riqueza en el paisaje fantástica. Seguramente si este personaje hubiera sido norteamericano también estaría más valorado. Castillo de Calatayut, en 1953, él más o menos deja de hacer fotografías en turno a 1965 o 1968 aproximadamente y muchos de estos castillos, perdón, acabada la guerra, en 1492, con la expulsión, los reyes católicos, como sabéis, esos avatares de la historia, ordenan la destrucción y la demolición de muchos castillos de España porque los nobles querían su parte del botín y se refugiaban en estos emplazamientos y comienza el desmantelamiento de muchos alcáceres, de muchas torres, de muchos castillos, pues por ejemplo el de Lobarre, que yo recuerdo que algunas de las piedras fueron utilizadas en el pueblo, no sé si para la iglesia o para algunos otros menesteres. Y así pasó. Y aquí tenemos un documento, desde luego, de extraordinario valor en estos reportajes sobre los castillos que permite el trabajo de historiadores, de arqueólogos, en definitiva, de científicos incluso. España mística, Novicio Bernardi Beso Alprior, bueno, aquí tenemos esto. Hay un vídeo en televisión española, ahora veremos el vínculo, porque lo podéis ver, hay un vídeo de unos 25 minutos de un programa de televisión que hizo la 2, creo que son 5 reportajes los que hay colgados que podéis ver, y podéis ver uno de estos donde una de las hijas de Chávez, creo que es, cuenta una experiencia donde en un convento llegó, hizo una foto, salió movida, él le dijo a los cartujos estos quién era, después los cartujos, además haciendo voto de silencio, no podían hablar con él. Y meses después, fueron a su casa, creo que en Madrid, a hablar con él y decirle, ¿nos enseña usted las fotos? No puedo enseñárselas porque no han salido bien. Total, que cogió sus trastos, se fue otra vez a la cartuja e hizo un reportaje fabuloso, extraordinario. Tenía un 850 y en el propio vídeo podéis ver cómo se desplazaba por el campo y cómo lo metía por en medio de los bancales, pegando botes, unos botes tremendos, después se subía por los riscos, era tremendo, hasta buscar el lugar exacto que él quería para disparar. Tipos y trajes de 1930, pueblos y paisajes del 39, España mística, y Castillos y Alcázar del 56 son sus obras en las que recoge, bueno, en algunas repite fotografías de una forma más o menos sistemática y ordenada, pues como vemos ahí, desde los trajes y las costumbres, los pueblos, hasta finalmente las fortalezas, los castillos. Esta es la web donde podéis ver el vídeo que os comentaba, La Mirada Fotográfica, en fotografía española, capítulo 1, Ortiz Echagüe, la fuerza de la tradición. De unos 25 minutos y debajo tenéis incluso el vídeo. Esto es fácil de encontrar en Google. Bueno, en una entrevista publicada en Índice, en 1962, le dicen, ¿Usted se ha propuesto alguna vez imitar a la pintura? Dice, no saquemos las cosas de Quicio y dejemos la fotografía en el modesto lugar que ocupa. De hecho, cuando muchas veces se habla de pictorialismo, se tiende a confundir el pictorialismo con lo que llaman también el pictoricismo, por una traducción desacertada de la palabra picture, en inglés que significa imagen. Y él lo que pretendía con sus fotografías no era hacer pinturas, no era hacer cuadros, no era hacer dibujos, sino desarrollar una técnica, un estilo que satisfacía sus necesidades o aspiraciones creativas, pero en cualquier caso, mediante la fotografía. Bueno, Sermón en la aldea, ya para ir acabando, de 1903, esta es la primera foto tan famosa que he comentado, de las primeras que alcanza cierto renombre, y la he dejado para el final. Esta foto tiene la peculiaridad que él hizo, creo que con 17, 18 años aproximadamente, un día la hay en bicicleta por el pueblo este, y entra en misa y ve la escena, hace una fotografía, y resulta que sale tan bien, sale mal. Luego vuele después al pueblo, y fue puerta por puerta, buscando a todos los personajes que habían salido de la fotografía, creo que hay del orden de 23, los he contado, siete mujeres, el cura, dos o tres niños, y en el primer plano vemos una mujer de luto, que debe ser, que es la única, junto a la, supongo que será, o un familiar, o la sirvienta, no lo sé, que son los dos únicos personajes, o ella, que está sentada en una banqueta, el resto están todos arrodillados, y el cura, dirigiendo un sermón. Esto es una escenificación, y los convenció con la promesa de darles una copia de la fotografía, parece ser, y mandarlas a sus parientes que estaban en América. Fijaos el trabajo, la perseverancia, la constancia. Este es José Ortiz de Cháuen, murió en 1980, es decir, cuando ya se estaban dando los primeros pasos incluso, como aventuró Ansel Adams, creo que en 1984 murió, que ya él aventuraba la llegada de nuevo, de los procesos electrónicos, creo que decía, ¿verdad? Bueno, este hombre, desgraciadamente, los últimos años fueron tristes, porque se quedó prácticamente ciego, con lo cual, pues fijaos el dolor que puede suponer eso para un fotógrafo. Y me he dejado esta, esta es la última sorpresa, chica de Ibiza, porque es mi favorita, por diversas razones sentimentales también, un saludo para los fliqueros de Ibiza, y esta es la chica. Y me gusta, porque me gusta la foto, pero como yo, pues he tenido la fortuna de poder vivir en Ibiza unos cuantos años en mi adolescencia, yo he visto estos trajes ibizencos ahí, yo he visto estos personajes en celebraciones ahí, en Santulario del Río, en Santulario del Río. Y, bueno, pues desde luego me recuerda esa adolescencia, además de ser un retrato que me gusta, un retrato excelente, donde observamos, a diferencia de otros, en los que la cámara la tiene un poquito más hacia abajo y hace un picado hacia arriba, aquí es al revés, lo que fuerza a la chica a mirar un poco hacia arriba y le da esa mirada un tanto enigmática, ¿verdad? Desde luego un poco más misteriosa, un recurso utilizado mucho también en el cine. Bueno, y con esta fotografía, pues por hoy hemos terminado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.